Hola a todos, mi nombre es Paola Cusich, estoy acá para brindarles un taller que corresponde al programa municipal de manos que trabajan, soy capacitadora del taller de decoración y repostería y estoy aquí para brindarles cuestiones básicas para que ustedes puedan elaborar desde su casa con esta nueva modalidad virtual. Vamos a arrancar con cosas muy básicas y a medida que vayan pasando las clases vamos a ir elaborando diferentes propuestas. Está bueno que se sumen, que miren los videos y que nos hagan llegar sus trabajos y sus ideas y por ahí también sus inquietudes. Estás en Integrate TV, estás en Viedma.